Daniela Chacón, directora ejecutiva de la Fundación Tandem y vocera de la coalición Violeta, nos acompaña esta mañana, pues precisamente para hacer una revisión importantísima de lo que se considera violencia política de género en Ecuador, y esto porque estamos en una época preelectoral, donde se están ya efectuando las primarias dentro de los partidos políticos, y es necesario que tomemos en cuenta todos estos aspectos. ¿Cómo está, Daniela? Qué gusto tenerla por acá. Le decía, nunca viene a la radio, siempre ha sido por Zoom, y pues hoy tenemos el gusto de tenerla por acá. Gracias, Sofía, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan, y sí, un gusto estar presencialmente aquí. Estamos ya en primarias, decíamos, ¿no? Ya los partidos están anunciando sus procesos internos, que bueno, no siempre están bien entendidos qué mismo son las primarias acá en el país. Hay otros procesos a nivel mundial donde hacen elecciones con votos, también, pues, verificados por los consejos nacionales electorales, pero acá en nuestro país, pues, son procesos internos que eligen ahí a las figuras que van a ser parte de las listas, ¿no? Y, pues, hay que cumplir también el tema de la paridad de género, ¿no? Que como que les cuesta todavía algunos partidos. Sí, a pesar de que todas las normas relacionadas a las cuotas y después la paridad empezaron en el año 1998 en Ecuador, en realidad los partidos todavía siguen pensando que no hay mujeres, ¿no? Y cuando los partidos piensan que no hay mujeres es precisamente porque no han hecho la tarea de atraer a liderazgos femeninos y sostener los liderazgos femeninos. Todos los estudios que se han hecho en Ecuador señalan que para las mujeres el principal lugar donde se vive violencia política es su partido político. Entonces, desde la coalición Violeta nosotros estamos trabajando con los partidos políticos para que asuman el compromiso Violeta de reconocer primero que se dan las formas de violencia a la interna en los partidos. No es solo en el ejercicio del cargo con otros colegas, digamos, políticos de otros partidos políticos, sino a la interna en los partidos. Y que la violencia política, Sophie, es la principal razón por la cual las mujeres no se sostienen en la política. Digamos, gracias a la legislación se ha logrado disminuir la barrera de entrada a la política. Todavía hay una barrera grande de entrada para mujeres indígenas, para mujeres afro. Pero la cuota, digamos, ayuda a que las mujeres ya no tengan esa gran barrera de entrada que era cómo me hacer compartido, cómo formo parte de una lista. Ahora las barreras que estamos viendo están relacionadas a la vivencia, a la experiencia, a la violencia política y en el ejercicio del cargo que hacen que muchas mujeres ingresan a la política por una única vez y terminan decepcionándose saliendo. Y por eso también se dificulta, digamos, a los partidos políticos el sostener estos liderazgos. Claro, dicen nunca más, ¿no? Porque son juzgadas por su maternidad, hemos tenido casos y me imagino que como Coalición Violeta también han registrado pues este tipo de hechos. Mujeres juzgadas por su maternidad, mujeres que les acaban en redes sociales, que buscan fotografías, que les ponen inteligencia artificial. Y como Coalición Violeta, ¿qué han podido identificar precisamente al respecto? Hay varios tipos de violencia, ¿no? Y estas son diversas y variadas en función también de los territorios. Entonces te diría que en las ciudades más grandes, donde digamos hasta cierto punto hay un mayor reconocimiento de la presencia femenina en los espacios políticos, la violencia es más verbal, es más de redes sociales, es más de la disputa, digamos, entre los diferentes colegas, ya sea la interna o la externa en los partidos. Sin embargo, en diferentes provincias más pequeños, en los cantones más pequeños del país, lo que vemos es el impedimento del ejercicio del cargo, por ejemplo. Es decir, que les pongan trabas para ejercer el cargo, que no les entreguen la documentación que necesita para hacer sus ejercicios de fiscalización, que las asignen a temáticas que no tienen mayor valor para la participación ciudadana y para su cargo como tal. Entonces quedan relegadas a ejercer unos cargos sin mayor importancia y sin mayor valor. Y esto también implica que ellas son demandadas por parte de la ciudadanía, por parte inclusive de sus partidos, de sus propias familias, como, pero ¿por qué no estás haciendo más cuando existe todo un aparataje, digamos, que impide el ejercicio del cargo? Hemos visto casos, Sofi, como a mujeres a las que les dejan una escoba afuera de sus oficinas, enseñándoles, digamos, simbólicamente para qué han llegado a la política. No puedo creer que lo escucho y no lo creo, pero está ocurriendo. Ocurre y está invisibilizado, digamos, porque esto no llega a los grandes medios de comunicación, esto no se hace viral, pero pensemos que en la medida en que a partir del año 2023 que inicia esta cota de que los partidos estén obligados a candidatizar mujeres, tanto a alcaldías como a prefecturas, binomios para la presidencia e encabezamiento de lista, la participación de las mujeres crece sustancialmente. Fíjate que para el 2019 fueron electas 18 alcaldesas mujeres, para el 2023 fueron electas 42. Es decir, este mito de que las mujeres no votan por mujeres o las mujeres no tienen liderazgos fuertes que logren ganar elecciones es mentira, porque en la medida en que pones mujeres candidatas, claramente se demuestra que el electorado responde y ellas son electas. Incrementa esta participación sustancialmente, pero esto viene de la mano con un incremento en la violencia política, en estas diferentes manifestaciones y es por eso que desde la coalición violeta buscamos ese reconocimiento por parte de los partidos, pero también la acción para detener este mal. Es que de alguna forma se piensa que están robando los espacios que naturalmente, naturalmente entre comillas, les pertenecen a los hombres, ¿no? Pero ¿ahí qué deben saber las mujeres y dónde se pueden respaldar? Por ejemplo, la coalición violeta, ¿a quién es junta? ¿Cuáles son las manos con las cuales van a contar esas mujeres que están ejerciendo política y que se sienten vulneradas? A ver, desde la coalición violeta hacemos algunas cosas. Bueno, primero somos un grupo de organizaciones de la sociedad civil que también congrega a algunos medios de comunicación, algunas periodistas, tú sabes que las periodistas también sufren de violencia política, academia, algunas organizaciones privadas también, y nosotros pues hemos desarrollado este compromiso violeta que les pedimos a los partidos que suscriban, ya varios partidos del Ecuador han suscrito este compromiso violeta y el compromiso implica una serie de acciones que debe tomar el partido para reducir la violencia política al interno a sus organizaciones, tanto en los temas de fortalecimiento de los liderazgos femeninos, pero por ejemplo la adopción de protocolos para la atención a casos de violencia política al interno en los partidos, que ningún partido, es decir, hay dos partidos en el Ecuador que tienen esto, que además lo han hecho recientemente, gracias de hecho al trabajo de la coalición violeta. Luego el trabajo con militantes, hombres y mujeres de partidos políticos, para que identifiquen por qué existe discriminación y violencia de género en los partidos políticos, por qué a las mujeres se nos dificulta acceder y sostenernos en la política, y después también ya viene este apoyo que nosotros buscamos dar a las mujeres que hacen política, es decir, que sepan que la coalición violeta tienen un respaldo para apoyar a sus causas, hay organizaciones, por ejemplo, como Mega Mujeres, que hacen litigio sobre ya casos de violencia política que ameritan ser llevados a la justicia electoral, pero de ahí también todo el trabajo que se hace para respaldar a mujeres que sufren de violencia política brindándoles guía, no todos los casos son para llevar a juicio, pero muchos de esos casos sí requieren el tener una red de apoyo, el tener herramientas de contención y el saber que no está sola. Eso es importantísimo, ¿no? Esa frase no está sola, no es solamente un cliché, sino realmente la necesidad de que se aborden estos temas con acompañamiento y que haya esta diversidad, porque quizá uno de los principales llamamientos cuando hay temas de violencia política de género es que piensan que también las mujeres podemos ser selectivas, a ella defendemos y a ella no la defendemos, y en este caso, pues, hemos visto la violencia que ha llegado en contra de mujeres de todos los partidos, de todas las líneas políticas. Una de las cosas que nosotros encontramos, Sofi, en todos los partidos con los que trabajamos y con todas las mujeres que son del espectro ideológico más diverso, es que todas tienen exactamente el mismo problema, es decir, todas han sufrido las mismas formas de violencia y es interesante ver cómo en los espacios de encuentro que hacemos multipartidista, donde juntamos a mujeres de diversos partidos, el reconocimiento que existe entre unas y otras de nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, nosotros también buscamos promover estos espacios de encuentro multipartidista, tanto para hombres como para mujeres. Fíjate que desde Tandem nosotros trabajamos específicamente en masculinidades, trabajamos con hombres de partidos políticos, para que ellos también identifiquen cómo ellos están convirtiéndose en sujetos que generan violencia o que tal vez si no la generan directamente, la aceptan, ¿no? O piensan que no es tan grave. O piensan que no es tan grave, exactamente. Para que ellos también se conviertan en actores de cambio a la interna de las organizaciones políticas, porque no puede recaer en los hombros de las mujeres únicamente la transformación de los partidos. Digamos, ya suficiente recae en nuestros hombros, ¿no es cierto?, como para que esto también lo tengamos que hacer solas. Pero estos espacios multipartidistas nos muestran claramente que la violencia está arraigada en nuestro país, que está arraigada en nuestras organizaciones políticas, que la sufren mujeres de absolutamente todos los espectros ideológicos, condición socioeconómica, territorialmente, es decir, es transversal, y que por eso se requiere un trabajo que sea sistémico, es decir, que busque tanto tratar la raíz del problema, como el cambio de la estructura de las organizaciones políticas, para que al ser más democráticas, al ser más justas, más equitativas, también tengan mayores éxitos electorales. Es decir, nosotros siempre les decimos a los partidos, entiendan ustedes que esto que nosotros brindamos como coalición violeta no es una imposición, sino que más bien en la medida en que ustedes son más democráticos, que las mujeres se sienten seguras de hacer política en su partido político, van a ver cómo eso también tiene una respuesta electoral. Eso es importante también, ¿no? Bueno, hemos visto recientemente varios casos y que ustedes han llamado la atención con preocupaciones, por ejemplo, sobre el caso de la vicepresidenta de la República. Ahí, por ejemplo, ¿qué acciones se pueden tomar para, de alguna forma, también decirle a la vicepresidenta que no está sola? Porque evidentemente ella casi hace llamados de auxilio desde Israel, diciendo, están evacuando a todo el mundo, el gobierno se está preocupando por sacar a la gente de Líbano, y a mí me han dejado aquí votada absolutamente abandonada. Sí, creo que una de las cosas importantes reconocer es que la violencia política nos afecta a las mujeres independientemente de si creemos en esta o no. Es decir, no importa si es que tal vez por la tendencia ideológica no creemos que existe violencia política y que esto es simplemente una forma en que se expresa la política a la que en teoría nos deberíamos acostumbrar. Ya nuestro Código de la Democracia reconoce una serie de comportamientos y conductas que claramente determinan cuándo existe violencia política hacia una mujer simplemente por el hecho de ser mujer. Y una de esas, por supuesto, es el impedimento del ejercicio del cargo, que, como te contaba, también les pasa a las concejalas, a las vicealcaldesas, a las viceprefectas, y pues en este caso a la vicepresidenta de la República. Para activar la respuesta en casos de violencia política se requiere que la víctima tome la decisión. Es decir, en primer lugar la víctima tiene que tomar la decisión y decir, ok, yo reconozco que estoy viviendo violencia política y quiero activar el sistema de protección electoral que existe. En caso de que eso no exista, digamos, el caso de la vicepresidenta sería ese. Nosotros entenderíamos que ella no está interesada en activar un caso de violencia política. Creo que lo que nos queda a nosotros desde las organizaciones de la sociedad civil es visibilizar el tema. Es decir, no, digamos, escatimar en términos de no hay coincidencias ideológicas, sino decir, en este caso hay violencia política y en caso de que la vicepresidenta decida activar un protocolo para responder a la violencia política, pues yo estoy segura que ella va a contar con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando en temas de violencia política, porque en nuestro caso sí no tenemos bandera política. Es decir, yo puedo entender que políticas en ejercicio de una facción política no quieran, digamos, pronunciarse tan fuertemente respecto a la violencia política que vive otra mujer, pero en el caso de las organizaciones de la sociedad civil nosotros no tenemos ese impedimento, nosotros no tenemos bandera política, entonces siempre vamos a visibilizar los casos independientemente de las posturas ideológicas. Pero bien harían las personas que están cerca de reconocer lo que está pasando con la vicepresidenta, porque es como muy visible lo que está ocurriendo y ella está haciendo estos llamados de auxilio que, bueno, quizá esa misma falta de entendimiento de la vicepresidenta o de su forma de pensar sus creencias la limitan a no buscar este apoyo, esta ayuda que estaría ahí en algún caso que ella lo requiera, ¿no? Pues de hecho, muchas voces que no son afines a la ideología política de la vicepresidenta le han tratado de tender la mano, ¿no? Pero bueno, también ahí queda en este caso a decisión de ella, pero sí quisiera que hablemos de las causales, ¿no? ¿Cuáles son las que están establecidas en el Código de la Democracia y cómo, digamos, se podrían activar también procesos? Importante saber, Sofi, que la condición de vivir violencia política no únicamente se da en el caso de que yo pertenezca a un partido político, es decir, cuando hablamos de violencia política hablamos de mujeres que están expuestas en el ámbito público, ya sea porque son militantes de un partido, porque han sido electas para una posición de elección popular, porque han sido designadas, por ejemplo, para un ministerio, un cargo, un alto cargo político, las periodistas y las activistas de derechos humanos, ¿no? Es decir, personas que están expuestas públicamente y que por su exposición pública pueden recibir ataques basados en la condición simple de ser mujer. Y las causales están relacionadas tanto en temas de violencia física, de violencia sexual, es decir, ya casos que sean mucho más graves donde estamos hablando de otras, que se cruzan otras formas de violencia de género, pero cuando estamos... Con delitos ya tipificados en el COIP. Exactamente, que además cuando se dan esos casos, a la par de lo que se activa la justicia electoral, que es la que responde a los casos de violencia política, se activaría la justicia penal para responder cuando existan delitos, y esto es algo que las mujeres debemos saber. Pero digamos, cuando estamos hablando de estos casos más sutiles, ¿no?, donde a veces hasta resulta difícil diferenciar si es que estoy sufriendo o no violencia política, hablamos primero... Yo creo que una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer, por más simple que parezca, es si yo fuera hombre me pasaría esto. Es decir, si yo fuera hombre, a mí me estarían pidiendo esto, me estarían exigiendo esto, estarían refiriéndose a mi cuerpo, a mi condición de la maternidad, a mi sexualidad, ¿no? Es decir, a las mujeres se les ataca muchísimo por su sexualidad, que es algo que a los hombres no se les ataca, ni por su forma de verse ni de vestirse. Entonces, ahí hay un primer grupo de situaciones en las que claramente hay un ataque a las mujeres por ser mujeres. Otras formas de ataque son las que yo mencionaba antes, es decir, este hecho de impedir el ejercicio del cargo a través de bloquear, por ejemplo, cuando les quitan el micrófono en las sesiones, no le pueden quitar el micrófono a un hombre o mujer que esté hablando, pero si le están atacando a una mujer porque está haciendo, por ejemplo, fiscalización en contra de un alcalde. Entonces, claramente se ven muchos casos a nivel de los municipios donde mujeres ejercen procesos de fiscalización y no les permiten hablar, no les entregan la documentación que necesitan para hacer sus procesos de fiscalización. Se han ocurrido casos extremos como que no les dejan ingresar a una sesión, por ejemplo. No les dejan ingresar a las sesiones, exactamente buscando activar esto de que si faltan a tres sesiones seguidas pueden ser destituidas del cargo. Entonces, por ejemplo, ahí las mujeres que son electas concejalas tienen que saber que no asistir a tres sesiones seguidas es causal de destitución y que esto podría operar, digamos, de esta manera de presión, que obviamente eso no se sostiene en un tribunal electoral, pero ya está iniciado el proceso, digamos, y ya en sí iniciar un proceso de violencia política implica un desgaste, implica una victimización. Hay casos, por ejemplo, donde públicamente las autoridades, hombres, se refieren a las vicealcaldesas o a las concejalas de manera despectiva en espacios públicos con la ciudadanía. Esto también es una forma de violencia política. El acoso sexual, los acercamientos y las propuestas de carácter sexual son también una forma de violencia política porque bajo ningún concepto las mujeres tenemos que responder con favores sexuales para el ejercicio de nuestro cargo. Entonces, todas estas formas se constituyen violencia política y si es que una mujer es víctima de violencia política puede presentar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es la entidad encargada de resolver estos casos. ¿Cuáles son las sanciones en caso de violencia política de género? Recordemos que al ser justicia electoral, Sofi, las sanciones están relacionadas con el ejercicio del cargo. Entonces, hay desde multas, ¿no es cierto?, sanciones económicas y pecuniarias, hasta las más graves, suspensión, por ejemplo, de los derechos políticos por un tiempo terminado y las más graves es la destitución del cargo. Entonces, por ejemplo, sabemos de varios casos, los primeros casos que se han dado porque la reforma al Código de la Democracia que incluye la violencia política se da en el año 2020. Entonces, esto es muy reciente y recién se están empezando a aplicar los diferentes procesos y a crearse la jurisprudencia, pero hemos visto casos, por ejemplo, de exalcaldes o exprefectos que han sido destituidos de sus cargos como una sanción máxima por ejercer violencia contra, digamos, viceprefectas o vicealcaldesas. Bueno, Daniela, la verdad es que nos quedamos preocupados, pero también al mismo tiempo, con esta sensibilidad que hay desde las organizaciones sociales, dan una esperanza, ¿no?, de que puede haber este camino en el cual las mujeres se sientan protegidas. Y ahí sí quisiera que les deje un mensaje a los partidos políticos y a la sociedad en general, ¿no?, porque también es cómo actuamos y cómo juzgamos a las autoridades mujeres, ¿no?, y con qué bar estamos midiendo a las autoridades mujeres, a las autoridades hombres, que si bien como ciudadanos tenemos esa facultad también de estar pendientes, de hacer nuestra fiscalización ciudadana a lo que hacen las autoridades, nunca puede ir por este lado, ¿no?, de la violencia política. Sí, creo que es importante que como ciudadanía reconozcamos que tanto mujeres como hombres tenemos derecho a estar en la vida política y pública, que tenemos exactamente el mismo derecho y que no podemos ser juzgadas de manera distinta. Entonces, como ciudadanía, lo que podemos hacer es siempre pensar, ¿por qué estoy juzgando de manera distinta a esta persona? ¿Acaso lo estoy haciendo por su condición de mujer? Y automáticamente yo me voy a poder dar cuenta si es que, en efecto, yo mismo estoy propagando la violencia política, no compartir fotos en los chats, no compartir estos memes despectivos que se refieren a el físico de una mujer. Yo creo que esto es, y nosotros mismos, si recibimos en el chat, digamos, de los amigos o de la familia, a mí y en mis chats me odian, porque yo siempre digo, no publiquen estas cosas, no manden esta información, esto es violencia política. A los partidos políticos decirles que firmen el compromiso violeta, es decir, el firmar el compromiso violeta implica recibir apoyo a la coalición para tomar las medidas, para atender los casos de violencia política. Nosotros hemos creado un protocolo modelo para entregarles a los partidos y que éste se adapte a sus estatutos para atender los casos de violencia política interna. Y a los medios de comunicación, Sofí, seguir hablando de esta temática porque está lejos de ser resuelta, si bien hay una mayor sensibilidad, hay un mayor conocimiento. Cada vez que hay más casos, pues, lo vemos más fuerte, pero está muy lejos de ser resuelta y en la medida en que no lo hablamos, digamos, no reconocemos que existe un problema y pensamos que como ya entraron las mujeres a la política, digamos, ya se resolvió y aún falta mucho para hacer. Bueno, Daniela, muchísimas gracias. También es ex vicealcaldesa, Daniela. No sé si es que va a volver a la política partidista o también ya se asustó. Mira, yo soy de esos casos en los que, en efecto, la violencia política que viví me sacó del sistema, para ser sincera, pero nunca descarto volver a futuro. Muchas gracias, Daniela Chacón, directora ejecutiva de la Fundación Tandem y vocera de la coalición Violeta. 9.36, hacemos una pausa. 9.39 minutos, estamos de regreso. Tras la demolición de la Tribuna del Norte, se inician las labores para construir el boulevard en la avenida de Los Chiris. Francisco Peña, director de construcción y rehabilitación de la empresa pública metropolitana de obras públicas, asegura que esta obra estará lista para diciembre, tal como lo aseguró el alcalde Pavel Muñoz, quien, a propósito, ayer estuvo en otro relato. Vean la entrevista, está muy buena para que sepan un poco lo que está pasando en la ciudad. Ayer, en horas de la noche, a propósito, ya que nombré a Pavel Muñoz, se han activado varios medios de comunicación, dando la noticia de que hoy empezarían a recoger firmas para la revocatoria de mandato del alcalde Pavel Muñoz, algo que, pues, obviamente habrá que analizarlo, habrá que ver de dónde vienen también estos ataques que están buscando nuevamente generar estos procesos que atentarían contra lo que fue un proceso democrático como las elecciones más recientes, ¿no?, donde fue elegido Pavel Muñoz. Pero bueno, les hablaba de la demolición de la tribuna de Los Chiris, cómo avanzan los trabajos, ahí estuvo nuestra compañera Evelyn Caiza, periodista de Radio Pichincha, y nos cuenta en la siguiente nota. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, qué gusto saludarles. En esta mañana nosotros nos hemos trasladado a la avenida de Los Chiris, específicamente, donde estaba la antigua tribuna del norte. Como pueden ver, los trabajos de demolición están a punto de concluir y, pues, ya se iniciaría con la construcción del bulevar que las autoridades han indicado que estaría listo para el mes de diciembre. Nosotros damos seguimiento a este tema y queremos ampliar la información con Francisco Peña, él es del EMOP. Francisco, muy buenos días, ¿cómo está? Cuéntenos un poquito cómo avanzan los trabajos y, principalmente, si este bulevar estará listo o no para el mes de diciembre. Hola, Evelyn, buenos días. Hola, estimados vecinos. Sí, efectivamente, el proyecto se concluye y se entregaría en el mes de diciembre. Estaría para las fechas que el señor alcalde ha ofrecido. ¿Cómo avanza un poquito el proyecto? Hablábamos de fases, de también etapas que estamos acá en Los Chiris. Bueno, estamos en la segunda fase, estamos trabajando simultáneamente en tres frentes de trabajo. En este que estamos viendo ahorita de la demolición de la tribuna es el primer frente. El segundo frente que tenemos es la zona de equipamiento en la que estamos en las actividades de construcción, desalojo de la caminería para la zona de equipamiento. En esta zona tendremos juegos infantiles, zonas recreativas, zonas de dog park, tables y demás espacios para que puedan disfrutar aquí en el parque. Y el otro frente que tenemos es justamente en Las Chiris y Naciones Unidas, en donde estamos con la construcción y conformación de la caminería en sí, que es construcción de bordillos, aceras y jardinería en general. Así es, vemos que en las actividades de los deportistas, bueno, por acá no se detienen. ¿Cómo se está un poquito precautelando o tratando de disminuir las molestias para los vecinos? Sí, bueno, solicitamos un poco de paciencia, estamos trabajando por temas de seguridad, estamos poniendo balizas, estamos haciendo señalización horizontal, vertical, preventiva justamente para guiar al usuario que estamos interviniendo y también un poco de comprensión y apoyo en ese sentido. Ok, ¿cómo sería entonces un poquito ya la iniciación del boulevard? ¿Qué se va a necesitar? ¿Qué nomás están ya implementando sobre este punto? Bueno, implementando ahorita estamos en las actividades preliminares que son de movimiento de tierras, excavaciones, toda la parte inicial, aún equipamientos y demás todavía van posteriormente. Sobre la marcha, ok. Ok, ahora entonces también queríamos consultarle un poquito cómo fue la etapa de demolición, de derrocamiento de la infraestructura junto a todo el material eléctrico, a las varillas, a los metales, hubo inconvenientes, ¿cómo se desarrolló esta etapa que ya está por culminar, ¿no? Que ya culminó. Justamente iniciamos en mayo, iniciamos en mayo, ahí iniciamos con el retiro de todos los pasamanos, barandales, justamente en la parte posterior de la tribuna existían unas bodegas, puertas y demás, como las instalaciones eléctricas y de agua potable, se hicieron las desconexiones respectivas, las coordinaciones, y se procedió a hacer el desmontaje e iniciar la derrocación. Ok, y entonces finalmente decirle a la ciudadanía que tenga paciencia, que tenga un poquito también de, bueno, que entienda, ¿no? Que esta obra va a ser para el bien de los quiteños, de las quiteñas, así que estamos trabajando, como dice el letrero, para mejorar la ciudad. Asimismo, estamos trabajando, que nos tengan por favor un poquito de paciencia, estamos dentro de lo planificado y esperamos concluir todo con satisfacción. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, como pudieron escuchar, esas son las impresiones de Francisco de Lemop, quien nos comenta que el boulevard sí estaría listo para el mes de diciembre, según el cronograma que nos dieron las autoridades cuando empezó el derrocamiento de la tribuna del norte. Acá los trabajos avanzan, como pueden ver, no sólo en el sector de la tribuna, sino también en el sector de la pista, en donde existen corredores, donde existen bicicletas, están levantando el césped un poquito, sin embargo, esto será para que los trabajos queden de forma óptima. Y eso es lo que les podemos contar. Nosotros damos seguimiento a cómo avanza el boulevard de la tribuna de los Chiris. Gracias, Evelin. Hay mucha expectativa ahí en torno a este tema, a ver cómo queda este sector de la ciudad, esta tribuna de los Chiris, que bueno, para muchas personas debía ser derrocada, hubo unas cuantas personas que se resistían, pero bueno, ahí está avanzando los trabajos y que la ciudad avance es lo importante. Está ya con nosotros Gaby Cruz, ¿cómo estás mi Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Guarmis, así es, estamos aquí con más información y bueno, y seguimos con información de nuestra ciudad, de la capital, y es que nuestro compañero Edison Pauca realizó una nota muy importante sobre los habitantes de calle, ¿no? En nuestra ciudad, y bueno, más de 2,000 habitantes de calle se registrarían en Quito, pero el municipio ya trabaja actualmente en un diagnóstico completo para brindar soluciones integrales a estas personas, ¿no? Así que bueno, tenemos mucha más información en la siguiente nota. Hay personas que un día salieron de casa y no volvieron a regresar. Estas personas pueden ser un vecino, un familiar, un desconocido o uno mismo, y son conocidas como habitantes de calle porque pese a la inseguridad, los fríos intensos, la lluvia, el ruido y la crudeza de la noche, residen en cualquier esquina, al lado de un árbol, entre las sombras de las infraestructuras envueltos en cartones o periódicos. Pero tengo mi familia, pero como a veces no me quieren, yo no puedo salir, es así. Entre las principales causas para que las personas se transformen en habitantes de calle está el consumo de alcohol, pero también la violencia intrafamiliar o el consumo de sustancias psicotrópicas. Así lo detalla Silvanaro, secretaria de Inclusión Social del municipio de Quito. Hay condiciones estructurales que atraviesan sus vidas, la mayoría son víctimas de violencia, la mayoría vive en condiciones de precariedad, tienen enfermedades de salud mental y evidentemente eso necesitamos conocer para la formulación de la política pública y para poder tener los servicios más acotados a las realidades y a las especificidades que ellos tienen. Aro, junto a personal del Patronato San José y del municipio de Quito, la noche de este jueves recorrió zonas del centro y norte de Quito. El objetivo fue continuar con las labores de abordaje nocturnos para conocer la situación de salud de los habitantes de calle. Los funcionarios buscaban identificar si las personas consumían alguna sustancia psicotrópica y también buscaban que se revise la salud de las personas y que ellas puedan acceder a los albergues municipales. Ruth Narváez, directora de la Unidad Patronato Municipal San José, indicó que desde el año 2023 se identificaron alrededor de 11.000 atenciones de habitantes de calle. Hemos identificado en un estudio sobre la base de nuestros usuarios y sobre nuestros registros de alrededor de 2.052 personas de habitantes de calle. Sin embargo, esto queremos corroborar a través de un plan integral que lo está manejando la Secretaría de Inclusión Social en donde vamos a tener un diagnóstico real de habitantes de calle. Las instituciones sociales del municipio trabajan hoy por tener un diagnóstico real para que sus acciones sean concretas, preventivas e integrales, para que las conductas ciudadanas sean solidarias, de sensibilización y protección y los habitantes de calle puedan retornar a sus hogares y comunidades. Actualmente, entre las zonas donde más se identificaron habitantes de calle está en el Centro Histórico y la Mariscal. No obstante existen otras administraciones zonales donde también hay presencia de habitantes de calle inclusive en la ruralidad que no es muy cercana a nuestras realidades cotidianas también hay presencia. Sobre todo, esta presencia de habitantes de calle deviene del consumo problemático especialmente de alcohol. Así, en medio de la noche, en el frío y la indiferencia, los habitantes de calle son visitados por los trabajadores sociales que no los han olvidado y que luchan para que puedan retornar a su hogar. Para Radio Pichincha, Edison Paukar. Estamos de regreso con una invitada de lujo realmente muy querida, Susana Reyes, una de las artistas más queridas y más representativas del arte nacional que tiene una brillante, fructífera carrera, trayectoria de ya 50 años, Gabi. Así es que pues vamos a saludarla y pues darle la bienvenida con todo el cariño del mundo. Muchísimas gracias, Sofi. Gracias, Gabi. Gracias a este hermoso programa de Guarmis. Sí, he arribado a cinco décadas en este sendero de la danza. Qué maravilla. ¿Quién puede decir que va medio siglo, ¿no? Realizando esta profesión y que sin duda también es una vocación y que debe haber sido una trayectoria muy amplia. Susana, cuéntanos, ¿cómo te inspiró la danza? ¿en qué año fue esto? ¿Qué te motivó a seguir esta carrera? Bueno, en realidad arribar a 50 años me ha hecho mirarme, ¿no? Mirar hacia atrás. Y bueno, mis orígenes datan del, yo era estudiante del colegio 24 de mayo, hace un poquito más de 50 años, en un, ingresé a un taller de danza folclórica, yo me inicié con el folclor y fue ahí, o sea, realmente fue mi momento más importante porque a pesar de que yo tenía algún referente del folclor, las fiestas populares, las, las, el danzar en la escolita, etcétera, es ahí donde me encuentro con, como, como los primeros conceptos de lo que es la danza, ¿no? Un maestro que primero nos dice calentar el cuerpo, ¿no? antes de hacer los montajes tenemos que respirar como un árbol, ¿no? Subir los brazos, bajar y, y yo tengo en mi memoria ese primer momento que, que yo de verdad me sentí un árbol y yo creo que eso es lo que yo he perseguido toda, toda mi vida, ese instante en donde no representé nada, sino que fui. Entonces, he buscado esa danza que trasciéndalo, la representación y que me permita hacer. De ahí, luego pues ya formalmente en el año 74 entro al Instituto Nacional de Danza donde hago mi formación formal y académica y empiezo a entender que hay otra, que hay que hacer toda una estructura, formarte de muchas maneras, que no era solamente movimiento, ¿no? Es una etapa muy importante en mi vida de donde, en donde yo ya apenas entro al instituto formé un grupo, ¿sí? Es decir, la inquietud coreográfica me jaló desde el principio. Ahí formé un grupo, se llamaba Taller Popular de Danza y ahí es donde, donde creo mi primera coreografía que fue La Banderas. Me gradué en el instituto, fui la mejor regresada de mi promoción, ingresé como maestra a la institución y luego empezó mi búsqueda, ¿no? Mi búsqueda de un arte libre, un arte, un arte que de verdad tenga su propia raíz, se proyecte, es decir, empieza como esa pasión que no ha parado, ¿no? Susana Reyes es una artista fiel a sí misma, siempre lo hemos considerado así, más allá de lo que pueda vender, de lo que pueda generar, un espectáculo que pueda ser, sin duda, siempre es aclamado, pero que pueda ser muy bien vendido, hay una fidelidad, ¿no? Y cómo ha sido, pues, precisamente ese transitar en varios estilos, hasta la danza butó de los Andes también, ¿no? Que es lo que le hemos visto haciendo con mucho cariño, que inspira muchísimo, Susana Reyes. Sí, creo que la parte más importante ahora, como te decía, mirarme, yo creo que he hecho un arte con mucha dignidad, con mucha fidelidad, hay algo que sí perseguí siempre, que es como la voz, ¿no? La voz del corazón que me llevó a trascender estas, las modas, porque en el arte también, ¿no? Hay modas, los cánones establecidos, siempre dije, o sea, ¿por qué no puedo bailar con mi propio cuerpo, con mi propia cabeza? ¿Por qué no puedo? Sí, es decir que ha habido una flama interior a la que le he perseguido y tengo, tengo también como mi primera maestra, yo este, este tiempo la he recordado profundamente a mi madre, mi madre me decía, cuando alguna vez yo le dije, mamá, tengo una pequeña discordia con unos compañeros, cosas, ¿no? de estudiantes, que no, que la danza se hace así o no se hace así, y mi mamá me preguntó, me dijo, hija, ¿para quién vas a bailar? ¿Para 50 compañeros bailarines, 100, o para un pueblo? Tú no te preocupes, me decía de eso, ¿no? O sea, tú preocúpate de ser buena en la danza, ¿no? Y preocupa, y que tú tienes que bailar para un pueblo, no para grupos chiquitos, de para, no, 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 eso para mí fue tan importante y yo creo que desde ahí yo busqué llevar mi danza a todo lugar, o sea, soñé y he sido incesante en creer que el arte sí tiene un espíritu unificador, sensibilizador, y para mí en estos años, como tú dices, he atravesado muchas técnicas, me anclé en la danza butó del Japón de la posguerra y desde ahí erigí mi propia propuesta, ¿no? El butó de los Andes. Siento cómo son cientos, miles de miles de corazones que los he sentido conmoverse, transformarse, aquí en el país y fuera del país, ¿no? Es decir, el ser fiel lo que me ha permitido es consolidar, consolidar una propuesta que la he cuidado con mucho rigor, con mucha disciplina y la respuesta siempre fue ahí, ¿no? El público, también los talleres, el trabajo con las mujeres. Sí, es como atravesado, ¿no? soles, tormentas, pero todo, todo, todo ha sido un impulso, absolutamente todo y creo que esa ha sido tal vez la tenacidad mía, ¿no? No dejarme distraer y ser consecuente, nunca bailar por pedido, sino por lo sentido, ¿no? bueno, esta infinidad de obras, o sea, he hecho una recapitulación, alrededor de 200 coreografías, me veo atravesada por la temática femenina, sin duda, y es hermoso, ahora estoy estrenando, arribando a esta celebración, a estas cinco décadas, con un estreno precioso, precioso, realmente, la obra es, se llama Imalleras, mujeres de la memoria y el imaginario andino, a pesar de que es una obra que visibiliza, maravillosa, visibiliza a la mujer rural, es una obra que de alguna manera nos topa a todos, porque todos tenemos un ancestro en el campo, esta mujer que con sus prácticas artesanales, con su ritualidad, con su religiosidad, con su, esa relación intrínseca con la tierra, o sea, nos conecta, con nuestra identidad, con nuestra esperanza, y creo que haber logrado cuajar esta obra para esta celebración, es maravilloso, porque en estas Imalleras, mujeres de la memoria y el imaginario andino, creo que de alguna manera se recoge como toda una propuesta que yo he venido labrando, es una temática sobre la mujer, ¿no? Susana, bueno, para que nos comentes más acerca de esta conmemoración que vas a realizar, para saber ya fechas, el lugar donde se va a realizar, y también saber qué vamos a ver, que quienes vayamos a asistir, qué vamos a ver, qué vamos a sentir, a percibir de toda esta propuesta artística que va a ser Imalleras, ¿no? Entonces, que nos comentes. Sí, Imalleras es una obra, como te decía, que surgió de una, de una vivencia, de una investigación de alrededor de 18 meses en el austroecuatoriano. Esta obra de Dan Sabuto con música en vivo, una música preciosa de Moti Deren, quien ha capturado, ¿no?, en su, en las sonoridades toda esta atmósfera de las mujeres de la ruralidad. Esta obra dura alrededor de 55 minutos, la estrenamos este miércoles, 7 de agosto, en el Teatro Sucre, la entrada es libre, pero se pueden bajar los, los, los pases, los pases, en la página web de la, porque siempre se llena. Sí, entonces, ese es el que quiere garantizarse mejor que baje ya sus, sus pases. Con esta obra nosotros vamos a hacer, estrenamos en el Teatro Sucre el 7 de agosto, miércoles. Qué bonito escenario. Bello, además muy significativo para mí, yo soy nacida en el Centro Histórico, mi primer recital con Moti hace 40 años fue en el Teatro Sucre y de ahí vamos, salimos, digamos desde ahí empezamos luego del estreno este miércoles a hacer una gira urbano-rural en la ciudad de, ¿no? Aquí en Quito vamos a hacer seis funciones de la obra y también vamos a hacer unos talleres de crecimiento humano y empoderamiento femenino a través del movimiento y el saber ancestral. Está bien, son como seis parroquias. ¿En qué lugares se pueden anunciar? Tenemos, sí, tenemos algunas parroquias que estamos en, en Nono, mitad del mundo, estamos en, estamos también aquí en el Centro Histórico, estamos en Puembo, Nayón, creo que, bueno, son algunas, son 12, 12 lugares que vamos y entonces el gran arranque es este estreno, ¿no? Es el 7 en el Teatro Sucre. Entonces, lindo va a ser un mes muy intenso, muy bello, lindo poder llegar a, llegar a la ruralidad, ¿no? hacer este ritual, pues, con los sectores rurales y como te decía, Gavita, que me preguntabas, esta obra tiene esta característica, además, no solamente que fue inspirada en esta convivencia con las mujeres de la ruralidad, sino que además hay una participación de ellas. El público va a poder percibir en los vestuarios, en las escenografías, en cada elemento que hay en la obra, me ayudaron a construir mujeres de la ruralidad, entonces, ahí están las manos de tejedoras de las lanas, de tejedoras de la paja, es muy bello hasta la, cuando hacíamos un gran telar que es como un telar luna que yo le llamo, que va colgado en el escenario, fue muy bello desde el momento en que incluso las mujeres lavaban la lana del borrego, ¿no?, para construir este telar gigante que... ¡Qué maravilla! Sí, es una obra que no solamente está Susana y Motis, el equipo que me respalda de producción, el equipo técnico, sino esta energía, este espíritu precioso de estas mujeres, de estas abuelas, cómo participaron todo este tiempo, ¿no?, así gotita, gotita, en ir a los sitios, a recuperar paja, esto... Usted habló de su mamá como una de sus primeras maestras, ¿no?, y ahí están las ancestras, ¿no? Así es. Pero hoy, Susana también se convierte en esa maestra de otras mujeres, ¿qué le gustaría que se recuerde de su contribución al arte escénico del Ecuador?, que estas personas que participan en los talleres, que se animen a expresarse a través de su cuerpo, y bueno, también a nivel internacional, ¿no?, que muchas personas la han conocido. Sofía, yo he tenido dos, como decir, dos venas, ¿no?, importantes de mi trabajo. Lo uno es el trabajo artístico, haber logrado elegir este arte, esta obra potente, y el otro es, como maestra, y si bien yo he tenido un trabajo enorme con el sector escénico, yo creo que el haber reencontrado ese poder sanador de la danza, y haber puesto al servicio por más de 30 años a la reconstrucción del alma femenina, yo he visto, Sofía, entrar unas mujeres a mis talleres y salir otras realmente, ¿no?, esa posibilidad, porque el cuerpo, el cuerpo es el cofre donde está toda nuestra historia, la historia de nuestra cultura, de la humanidad entera, ese es el sitio donde uno tiene que reconstruir una historia, como cultura, como seres sociales, individuales, hemos venido arrastrando una herida, sobre todo las mujeres, y eso es posible, sanarlo, eso es posible, ¿sí?, es posible reorientar y hacer de nuestra historia de quebranto un poder, ¿sí?, transformar, transmutar, y eso lo puedes hacer en tu alma, en tu cuerpo, y desde el movimiento y el saber ancestral que es desde donde yo conduzco. Yo creo que eso es uno de los logros realmente que yo he hecho, quizá, y el más potente es el menos visible, por así decirlo, ¿no?, pero ahí es donde yo tengo una enorme satisfacción porque yo misma, yo misma, Sofi, creo, Gaby, creo haber encontrado en la danza una posibilidad de reconstruirme como mujer, soy una persona que como muchas personas de nuestra sociedad conoció, conoció la violencia, ¿sí?, desde muy niña, lo digo a veces, violencia de todas las formas, y ha sido a través de la danza, de la sabiduría ancestral sagrada que yo encontré este camino, ¿sí?, de transformación, de transmutación y de recuperación de mi propia esencia, de mi propio poder, y eso que yo encontré es lo que yo he transmitido en los talleres, en las mismas obras de arte, ¿sí?, y creo que esa es la esencia misma de mi trabajo, ¿no? Susana, qué maravilloso, y además acá siempre lo decimos, somos un espacio que defiende las artes, la cultura, y siempre lo decimos más en estas épocas, en esta época de caos, en esta época de violencia, que realmente encontremos respuestas en el arte, en la danza, en la música, como tú lo dices, en estos instrumentos sanadores, qué importante es esto. Solo para finalizar, Susana, también saber cómo has visto tú la evolución del arte y sobre todo de la danza en nuestro país, tú que estás desde sus inicios y que ahora, bueno, se ha amplificado también tantas propuestas, muchos más escenarios, más proyectos, pero realmente existe el apoyo al arte, a la danza aquí en nuestro país. Gaby, yo creo que ha habido adelantos, si hablamos de hace 50 años, empezando por la sociedad general que hace 50 años era muy duro estar inmerso en el mundo del arte, para una mujer, o sea, era un estigma, ahora hay una, a nivel social, hay una mayor aceptación a quienes estamos en el mundo del arte, no como hacedores, por un lado, ahora hablando de otros aspectos, lo que significa sostenerte en el trabajo artístico, somos trabajadores, ya mirándonos desde trabajadores que tenemos familia, que necesitamos sostenernos, etcétera, si bien ha habido algunos avances, si bien existen instituciones estatales, ¿no?, que respaldan, ahí tenemos compañías nacionales, estatales, existe un número inmenso, inmenso del trabajo independiente, yo pertenezco al sector de los trabajadores independientes, desde toda mi vida, solo mis primeros años, fui maestra del instituto, y este sector, como te digo, a pesar de que ha habido un cierto avance, seguimos siendo un sector aún bastante desprotegido, hay avances y hay cosas que aún están estancadas, otras que necesitan ser atendidas, aún vivimos como en la cuerda floja, te hablo fundamentalmente del sector independiente. Claro, o sea, Susana se preocupa por sus años de vejez, se preocupa con este panorama que tiene desprotegidos a los artistas, cuando, cuando necesite ese descanso que todos en algún momento necesitamos. en los últimos tiempos hemos visto con nombres y apellidos situaciones muy complejas de ciertos maestros de la danza, falta de salud y falta de un amparo, lo hemos visto, ustedes deben estar al tanto, personalmente, como me he preocupado de tener un, por mi propia cuenta, de manera independiente, tener un seguro, etcétera, gracias a Dios, he tenido como esa visión, soy una mujer de profunda fe también, siempre he pensado que el amparo no me faltará, pero también toca dar ciertos pasos, eso no lo han hecho todos los compañeros, yo espero aún, espero aún que este clamor que no solo es mío, es de todo un sector, pues sea acogido, también que los maestros, los creadores, llegue un momento en que ya no podemos seguir golpeando las puertas, metiéndote en concursos, una persona con una trayectoria de 40, 50 años, maestros que han entregado su vida, no pueden seguir pasando por concursos para que se los acepte una obra, es decir, debe haber también una consideración a la historia, a la trayectoria, creo yo, entonces en esa medida pienso que hace falta una gran sensibilidad, una gran voluntad política, para mirar con humanidad, con profundidad, con realidad al sector de la danza, al sector artístico. Bueno, estos 50 años de carrera, cinco décadas de trayectoria de Susana Reyes traen muchas reflexiones, y muchas vivencias que son maravillosas, no quiero que se vaya sin decirnos algo sobre Moti Deren, porque también ha sido un puntal en su carrera, y además va a ver la música en vivo de Moti Deren este día miércoles 7 de agosto a las 19 horas 30. Gracias Sofi por topar un aspecto fundamental en mi vida, dentro de mis cinco décadas, cuatro de ellas, 40 años, Moti ha estado a mi lado, no solamente como músico, sino como gestor cultural, él ha sido realmente quien ha amparado todos mis sueños, que ha sido mi impulso, Moti Deren con su entereza humana, con su grandeza artística, con esa integridad que él tiene como ser humano, pienso que ha sido, como te digo, el esencial en mi caminar. El otro día yo decía que sin Moti a mi lado quizá mi obra habría sido a medias, ¿no? hemos sido como alguien nos decía, hemos sido las dos alas de un mismo pájaro. Yo le doy gracias realmente infinitas a Dios por esta mi vida en la danza, esta vida de amor, esta vida de un compromiso totalmente así auténtico, sano, no haber hecho una carrera con eso, con un amor inconmensurable que me ha permitido atravesar todo límite, ¿no? Y recibir con gratitud toda bendición también que hemos... Entonces, Moti Dere realmente este miércoles, este miércoles va el público a poder vivenciar su grandeza como músico y de una manera especial porque creo que esta obra que estrenamos este miércoles 7 de agosto él logró capturar como ese espíritu de la mujer de la ruralidad que es tan poderoso y a la vez tan sencillo, ¿no? Ese espíritu que lo encontramos en la espiga de la cebada, en el hilo de la lana, ¿sí? Y él lo pudo, tradujo todo esto a una música maravillosa, maravillosa y yo siento que entro al escenario y solamente soy conducida como si yo entraras en su música es como una pluma que me va conduciendo, ¿no? es muy bello creo que Motti ha amado estos Andes ecuatoriales de una manera increíble y en esta obra se va a sentir se va a sentir ese amor porque es es un amor inmenso con el que Motti ha creado su música estos 40 años y en esta obra como él sintetiza son como 25 instrumentos pero hay una síntesis maravillosa, ¿no? sentir esa dulzura de las ocarinas de los pingullos y bueno instrumentos metálicos sí Motti sin duda sin duda yo he sido la 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 una ala y Motti la otra ala ¿no? qué hermoso no se puede dejar realmente maravilloso maravilloso bueno bueno Susana qué gusto tenerla acá de verdad gratitud total por estar acá con nosotros además en directo yo le he visto me recuerdo que alguna vez hicimos una cobertura en el estudio fue a ver es que las direcciones no me acuerdo bien pero fue no no fue en Conocoto fue por ay cerca de la asamblea recuerdo que fuimos hicimos esa cobertura hace ya muchos años fue maravilloso y de ahí bueno habíamos tenido las entrevistas por Zoom así es que a los tiempos por eso cuando la abrazo la abrazo con mucha fuerza para que me deje una energía súper linda Adriana Mosquera también nos dice Susana Reyes sin duda una referente de la danza ecuatoriana Hugo Melo también dice no se debe fomentar el arte en nuestro país dejar invertir un poco tanto en seguridad y dedicarle presupuesto al arte eso es lo que nos dice sí qué maravilloso estoy bastante de acuerdo así que Susana Reyes muchísimas gracias por estar este día junto a nosotras y bueno ya saben este día miércoles 7 de agosto a las 19 a las 30 en el Teatro Sucre y Mayeras no se lo pierdan porque realmente va a estar espectacular danza música arte una noche maravillosa y sin duda esto será el camino también para todos estos talleres magníficos y que ustedes puedan seguir dejando este legado tan maravilloso Susana así que muchísimas gracias por estar hoy junto a nosotros muchísimas gracias a ustedes mujeres maravillosas les espero el miércoles 7 en el Teatro Sucre ahí estaremos sin duda y mayeras mujeres de la memoria y el imaginario andino 10 con 15 minutos hacemos una breve pausa y regresamos para la parte final de las warms una de cal y una de arena dicen bueno julio cerró con 580 muertes violentas solo 14 menos que junio que fue el mes con más homicidios de 2024 y bueno hemos visto a las autoridades decir cosas que no se compadecen con la realidad comentarios también bastante indolentes en torno al sufrimiento que tienen los ciudadanos y ciudadanas al ver esas imágenes de personas que son lastimosamente asesinadas en nuestro país y decíamos una de cal y una de arena porque bueno Susi nos hablaba hace un momento de otras cosas que son esenciales de discutir en la vida pero también nos enfrentamos a esta realidad que está ahí y que nos lacera como sociedad así es y bueno la Secretaría de Comunicación de la Presidencia contradijo las cifras de la Ministra del Interior Mónica Palencia sobre estas muertes violentas e indicó que julio no fue el mes menos violento del 2024 como ella lo afirmaba sino que fue el segundo con más asesinatos en lo que va de este año y el pasado jueves el Ejecutivo evaluó esta situación de seguridad y concluyó que bueno este mes el mes de julio fue el menos violento del año con una reducción del 27% de estas muertes violentas pero el boletín que presentaba la Secretaría de Comunicación contradijo lo afirmado por la Ministra y bueno también hay un fact checking una revisión de esos datos contrastación de esos datos que precisamente da cuenta de que no julio es en realidad el segundo mes con más muertes violentas en el 2024 hay un gráfico que cita como fuente la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida de Inaset de la Policía que lo tenemos en pantalla la Secretaría mostró que julio no es el mes menos violento en lo que va de este año sino que es el segundo con más homicidios como se les van las cifras de esa manera porque nos mienten en la cara tan descaradamente pues yo no encuentro la respuesta fácilmente así es y bueno de acuerdo a esta información julio acabó con 580 muertes asesinatos esto dicen ellos 14 homicidios menos que junio y bueno la imagen también mostró que el mes de este año con menos crímenes contra la vida fue febrero con 368 víctimas pero Balalzanó desde febrero y aquí siempre le hemos dicho ellos manejan estas cifras se contradicen entre ellos cifras pero atrás de estas cifras hay vidas humanas hay familias hay esposos esposas hijos e hijas que están sufriendo y están pasando y bueno son víctimas de toda esta violencia que vive nuestro país y que no da tregua y que no hay respuestas en Ecuador siete provincias incluida Guaya se encuentran bajo estado de excepción y además rige desde enero la declaratoria de conflicto armado interno una disposición con la cual el presidente Novoa busca dice él frenar la inseguridad y el crimen organizado pero al parecer pues esta medida no es efectiva ya que continúan las balaceras masacres y asesinatos en estas provincias ajá y bueno cabe recordar que el consejo de administración legislativa el CAL calificó este nuevo trámite de juicio político contra Mónica Palencia debido a la persistente inseguridad en nuestro país la legisladora del movimiento revolución ciudadana Paola Cabezas presentó esta nueva solicitud para enjuiciar a la funcionaria ya que enfrenta un pedido de juicio del parlamento por incumplimiento de funciones en el asalto a la embajada del pasado 5 de abril y Cabezas considera que no existe este mencionado plan Fénix de este gobierno del presidente Daniel Novoa y si existe nadie lo lidera de forma eficaz esto ya lo denunció la asambleísta así es así es que estamos en esta situación entre declaraciones del gobernador del Guayas que dice que no puede andar de niñero de niñera de nadie y la ministra Palencia que luego primero cuando está enfiestada dice ahorita no joven estoy de fiesta otro día para hablar de inseguridad y luego dice bueno cuiden con quienes se llevan ese tipo de cosas cuando este fin de semana lastimosamente asesinaron a un médico que pues estaba con sus amigos después de haber hecho su guardia en el hospital y hay que mencionar que los médicos el personal sanitario está en una tremenda vulnerabilidad hay un código plata que no sirve para nada lastimosamente lo hemos hablado lo hemos tratado que al menos un 40% del personal sanitario en provincias como Esmeraldas en Guayaquil en zonas como Manta pues ha renunciado ha dejado incluso sus nombramientos porque no siente garantías porque son presionados también por sectores del crimen organizado que cuando ingresan a las casas hospitalarias pues los sobornan por un lado para que los tengan ahí y no estén en la cárcel mucha gente que está en la cárcel o por otro lado para que curen a personas que también tienen que ver con estos vínculos y el estado no hace nada no los protege y luego nos dicen que no pueden andar de niñeros o sea tengan un poquito de empatía un poco de sensibilidad porque por otro lado cuando dicen que hay que cuidar con quien se lleva o que cuando te matan dentro de la casa son disputas entre bandas hay que decir que cuando eso sigue ocurriendo quiere decir que nada está bajo control que no tienen controlado a ningún sector y que cuando matan a una banda quiere decir que hay otra que se está fortaleciendo y el estado no está haciendo nada para evitar que se fortalezca entonces esas disputas no son de decir ay es que se matan entre ellos porque además tampoco tenemos cifras de cuántas personas que han sido asesinadas de esas más de 3 mil personas casi 4 mil personas que han sido asesinadas en lo que va del año tenían antecedentes penales primero no hay esas cifras así es que no se puede hablar así a la ligera y decir son guerras entre bandas y segundo quiero decir que está todo en descontrol que no tienen nada en en dentro de ese plan Fénix no tienen nada controlado así es que mucho cuidado con esos discursos que estigmatizan pero no resuelven nada y evidencian más bien que las cosas no están bien y que por lo menos si es que realmente no pueden dar una respuesta sensata pues eviten este tipo de declaraciones de que no son niñeros de que estamos de celebración en este momento no porque lamentablemente las extorsiones las muertes homicidios asesinatos no esperan no esperan así como sus declaraciones de que ahorita no porque estoy de fiesta así que hacer mucho más empáticos y entender la realidad en la que estamos viviendo y otra realidad que no espera es el tema del empleo solamente para darles el dato ya nos vamos a despedir ya le vemos acá al Kike Show y ya viene también Lisenia Espinel entre enero y junio de dos mil veinticuatro el Ministerio de Trabajo registró en su portal informativo trescientas noventa y dos mil novecientas cincuenta y nueve actas de finiquito casi cuatrocientas mil actas de finiquito mientras las cifras de empleo siguen estancadas en Ecuador las cifras de acta de finiquito registradas a diario son alarmantes y estas son cifras del Ministerio del Trabajo así es esto significa que serían dos mil ciento setenta y un procesos diarios más de noventa procesos cada hora así que a ponerle ojo también con el tema del desempleo en nuestro país porque desde el gobierno nos dicen que no que se han aumentado las plazas de empleo el empleo joven pero lamentablemente estamos tomando en cuenta estas mismas cifras del Ministerio del Trabajo más de trescientas noventa mil actas de finiquito solo en este año nos despedimos ya son las diez con veinticuatro minutos con un abrazo fuerte para ustedes queridos amigos y amigas que tengan una excelente semana aquí estaremos hay es semana corta ¿no? es semana cortita recuerden que el viernes es feriado nacional así que y para algunas más corta que para otras ¿no? para las vacaciones amigos un abrazo fuerte mañana nos vemos chau chau